Yo soy José Calderoni, soy gerente de mercadotecnia en Volaris. Mi nombre es Roberto Diandar, gerente de sistemas en Volaris. Es una palabra que viene de volar y polaris, que es la estrella del norte. Por eso nuestras salas de junta se llaman Osa Mayor, Osa Menor, Orión, Andrómeda. Trabajamos más de mil empleados en Volaris. Ahora tenemos una flota de 11 aviones y vamos a terminar este año con 14. Uno de cada tres de nuestros pasajeros nunca se había subido en avión. La compañía está basada aquí en Ciudad de México y desde Toluca volamos ya casi 14 destinos. Comprar, volar, transportarte en Volaris es algo muy fácil, muy sencillo, disponible para cualquier persona. El concepto de Human Class para nosotros es que tenemos una sola cabina en el avión porque todos los clientes son importantes. Aquí estamos en la terminal virtual, este es el andén, donde los clientes ya abordan los camiones. Ya no tienen nada de qué preocuparse hasta que lleguen a Toluca. Para Volaris el canal principal de venta es la página de internet. El hecho de estar con Google desde el principio fue muy importante porque como compañía nueva, aerolínea nueva, en una nueva categoría, era muy relevante que la gente nos ubicara muy rápido. Asumiendo que el cliente ya está en la página de Google México, esté buscando a lo mejor vacacionar y lo que haga es que ponga vacaciones. Nosotros registramos la palabra vacaciones en el AdWords y salimos enlistados en esta parte de enlaces patrocinados. También registramos todas las palabras de los sitios o de las ciudades a donde volamos. Lo único que tiene que hacer el cliente es darle un clic en la parte de Volaris y le lleva directamente a la página para que pueda empezar su proceso de compra. Hoy en día más de la mitad de nuestros clientes compran a través de la página, lo cual es un logro para un país como México. Trabajar con Google AdWords nos ha traído múltiples beneficios. Tenemos 2.7 millones de visitantes debido a Google. Son más de 50 mil reservaciones hechas online. Hemos aumentado la inversión en Google AdWords al 100%. Lo interesante de trabajar con una empresa como Google es que realmente nos vemos como socios. Ellos nos hacen muchísimas sugerencias de cómo mejorar nuestro registro de palabras y de tácticas específicas que podemos seguir para apoyar más nuestras promociones y lo que estamos empujando. Como parte del aniversario, el 13 de marzo nos subimos a la torre latinoamericana y desde ahí lanzamos 15 mil aviones, igualito que este, porque la promoción era, bueno, pongo el sueño de volar en tus manos. Con Google comenzamos y seguiremos encontrando mejores formas de trabajar juntos. Gracias, Google.